El Ciencias de la Ciencia Volverá a brillar igual el sol Volverá a brillar igual el sol Volverá a latir mi corazón Si eres tú Volverá a brillar igual el sol Volverá a brillar igual el sol Volverá a latir mi corazón Si eres tú Esta vida que yo llevo Para mí no vale nada Si tus besos ya no tengo Si no estás enamorada El amor solo se olvida Cuando no estoy respondido ¿Cómo quieres que te pida Para que vuelvas conmigo Siempre conmigo Cariño mío Siempre conmigo Recordando al señor Leo Dan Desde KW Centenario en Quintana Roo ¡Gracias! 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 Música Vivo esperando el momento que brille el sol de nuevo como brilló hace tiempo Vivo esperando el momento que sea siempre mía para toda la vida Vivo esperando el momento que brille el sol de nuevo como brilló hace tiempo Vivo esperando el momento que sea siempre mía para toda la vida Música ¿Cómo pueden hacerse olvidar las cosas de ti? Si más te recuerdo, más te quiero y mucho más, mi amor, te espero Volverá a brillar igual el sol Volverá a brillar igual que ayer Volverá a latir mi corazón si me vuelve a esperar Volverá a brillar igual el sol Volverá a brillar igual que ayer Volverá a latir mi corazón si me vuelve a esperar Volverá a brillar igual que ayer Volverá a brillar igual que ayer Volverá a latir mi corazón si me vuelve a esperar Volverá a brillar igual que ayer Volverá a brillar igual que ayer